El Cielo de la Paz 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 A ver como suda su plico Comenzarán desde el principio El Cielo de la Paz El Cielo de la Paz Mira, de puta madre Subís? Aquí estoy, en Bogotá La historia es que Va Joni, a ver si me puedes ayudar Colaborar en una canción En la canción de Franquistain Ya que tú, antes, tocabas con nosotros Me he perdido Y... Y con el móvil ¡Ah, guau! Sí, de Borchers, ¿no? Vale, todo comienza Que yo hace unos años, tocábamos la puta y la Ramoneta Y Te van a hacer Franquistain Un tema que a mí me ha gustado mucho, en el cual he colaborado en este CD Que va a ser ser una puta mierda Te vas a pagar un viaje a Bogotá Y si, si, aquí estoy Te vas a pagar un viaje a Bogotá Te vas a pagar la pasta Te vas a pagar la música No te has ni puta idea Todo esto Pagado por la puta Ramoneta Estupagan todo Todo, todo, todo ¡Guau! Es que yo, de Enric, me la estimo muchísimo Exacto, también me la estimo Uri también Yo ando pobrez Comprame un CD Comprame un CD Yo es que estoy alucinado Pero si el CD es una mierda ¡Vamos! 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 ¡Vamos!